Pedro, ¿Cómo estás? Excelente día. Como si fuera partido de béisbol o de fútbol, al grito de sí se pudo, el exfiscal general del estado Luis Ángel Bravo García, Luis Ángel Bravo Contreras, perdóname, dejó el penal de Pachoviejo en Cuatetech, tras el cambio de medidas cautelares de prisión preventiva a riego domiciliario. Este miércoles el excursionario señalado por la desaparición forzada de personas estuvo acompañado por familiares y ex colaboradores. Al dejar prisión Luis Ángel Bravo Contreras, Pedro, se convierte en el último alto mando del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que sale del centro de readaptación social. Bravo Contreras permaneció casi un año en el centro de Pachoviejo, como se lo conoce, y este miércoles, pues, la jueza Mónica Segovia ordenó fijarle al exfiscal la medida de prisión domiciliaria, con lo cual salió del penal. Con esta medida, Pedro, pues, Luis Ángel Bravo Contreras se pone en el listado de todos los miembros del gabinete de Javier Duarte de Ochoa, que fueron detenidos por algún desvío de fondos, y ya puestos en libertad. Entre ellos, pues, está César Augusto Morando, que fue un empresario también, que se le acusó de el delito de robo y de peculado en un asunto que tiene que ver con la construcción de la torre pediátrica. También se detuvo y se liberó a Leonel Bustos, el exdirector del Seguro Popular en Veracruz. Se detuvo también y se liberó a Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas, se detuvo y se dejó en libertad para seguir el proceso en libertad al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Se detuvo también y se dejó en libertad al exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, quien dice que había facilitado el escape al prestarle un helicóptero a Javier Duarte de Ochoa. También el titular de la Comisión Estatal del Agua, Francisco Valencia, fue detenido y fue liberado. El exsecretario de Salud, Juan Antonio Náemidip, también detenido y liberado. Y la exvocera de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez, detenida y liberada también en este proceso desde que Miguel Ángel Yunes tomó posesión, y el fiscal Winkler también se dedicaron a perseguir a estos dos artistas, los pusieron en prisión, y hoy todos están fuera, por así decirlo, y en total son dieciséis personajes los que ya están fuera de prisión en los procesos de primer mando y segundo nivel del gobierno de Javier Duarte. Entonces, pues, el marcador va a la Fiscalía General del Estado, cero, los exartistas, dieciséis, hasta el momento, Pedro. Y hoy salió del penal como si hubiera ganado la Liga UEFA, ¿verdad? Sí, 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 había mucha gente afuera del penal echándole porras y gritando el tradicional, sí se pudo, sí se pudo, como si hubiera logrado una victoria fírrica en el último momento de algún campeonato mundial, mi querido Pedro. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? Este, se le acusa de desapariciones forzadas, que es, pienso, uno de los delitos más recurrentes en los que ha incurrido, no este, sino varios gobiernos de Veracruz. Pienso que en el solo Estado veracruzano hay más desapariciones forzadas que en el resto de la República Mexicana, pero con mucho, yo creo que Veracruz es hoy por hoy, desafortunadamente, con este ignominioso puesto del primer lugar en desapariciones de personas. De acuerdo a los observatorios ciudadanos, sí, sí lo es. Recordemos, Pedro, que en Veracruz se calcula que al menos, cifras que han dado los diferentes observatorios ciudadanos, que al menos hay desaparecido alrededor de 25 mil personas. Qué bárbaro. Fíjate nada más, 25 mil personas que un día salieron de su casa y hoy sus familiares todavía no los han podido encontrar. Víctor Hugo, gracias, como siempre.